El plan de acción de extensión de la red de cloacas, estamos trabajando en el pasaje de los coros, donde hemos llevado a cabo ya la extensión de la red de agua, y ahora hemos comenzado hace 3, 4 días con la extensión de la red de cloacas en el lugar. Hemos hecho al comienzo del barrio aproximadamente 480 metros de cloacas también, porque el barrio contaba nada más que con la red sobre la avenida principal. Entonces hemos hecho por sobre Montenegro y las adyacencias uniendo el anillo hacia la avenida Quinto Centena. Tenemos la red actual, que es el colector principal, que pasa por el lugar, lo tenemos hasta casi la mitad del barrio, pero existía nada más que el colector principal, entonces ahora tenemos que hacer toda la red domiciliaria del barrio, que es lo que estamos llevando adelante, y entonces hemos parado la primera parte de adelante, que veníamos avanzando bastante bien, y hemos venido a trabajar acá el pasaje de los coros, que era un compromiso que habíamos hecho.